¡Suscríbete al canal! 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 Alta, sí, tal cual. No a lo que estamos acostumbrados. Pero la humedad en este momento es del 90% y se esperan nevadas en las próximas horas. Así que podría cambiar todo nuevamente. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Veremos. Todo esto en la Antártida Argentina. Estamos en vivo, nos quedamos hasta las 3 de la tarde con mucha información en agenda y vamos a pasar rápidamente al parte nacional COVID para conocer la situación actual de nuestro país, de nuestra República, conocer de qué manera avanzan los casos. A ver, vamos a conocer en este caso la cantidad de contagios, la cantidad de testeos. Números, si se quiere, promedio, ¿no es cierto? Porque en este momento con 103.136 testeos, tenemos un total de 21.177 casos en las últimas 24 horas. Tercer día en baja. Tercer día en baja es... Exactamente. Tenemos que hablar que ayer habían sido más de 22.000, hoy son 21.177. Un número que, bueno, era lo que por ahí veníamos esperando, que de a poco comience a bajar y bueno, es alentador lo que venimos viendo. Espero que no tengamos algún pico o que en cualquier momento empiece a subir nuevamente. Tengamos en cuenta que se vienen las vacaciones de invierno y bueno, el hecho de flexibilizar ciertas medidas tenían que ver con esto, precisamente de permitirle a la población que pueda distender un poco después de lo que fue un año bastante complejo. Que este relax, que este descanso que vamos a tomar vaya de la mano con estos números que vienen descendiendo. Como decimos, 21.177 es el número total de contagios con un número promedio de testeos 103.136. Estamos por arriba del 20%, pero continúa bajando en relación de los últimos días, como vos lo decías, Flaco. Bueno, lamentablemente el número que no gusta decirlo, pero que también es importante y que viene en descenso, es la cantidad de fallecidos por día en este caso. Claro que sí, y estamos hablando de 469 fallecidos en estas últimas 24 horas y llevamos un total de 94.772 en toda la Argentina. Como siempre lo decimos, en este momento saludamos, abrazamos a la distancia a cada una de esas familias que lamentablemente han perdido a un ser querido producto de esta enfermedad. El pedido, como siempre lo decimos, es continuar cuidándonos, tener en cuenta que este número equivale a personas, y personas que lamentablemente no pudieron siquiera despedir a sus seres queridos, porque sabemos muy bien cómo es el proceso. Hoy el número es 469, esperamos que continúe descendiendo, continúe descendiendo, y para esto lo único que podemos hacer es continuar cuidándonos. Pero como siempre lo decimos desde este programa, nuestro abrazo, nuestro respeto, nuestro acompañamiento a cada una de las familias que han perdido a un ser querido producto del coronavirus. Bien, otro de los números internados en la unidad de terapia intensiva, estamos hablando de 6.046, bajó respecto a ayer, y bajó bastante porque ayer hablábamos de más de 6.300. Hoy estamos en 6.046. Y la ocupación de camas, por ende, también bajó, y estamos hablando de un 66,3%, relacionado a ayer que era más del 67. Bien, bien, bien. Y sigue en baja en estos últimos días. Es una muy, muy buena noticia realmente la baja en la cantidad de personas y de la ocupación, sobre todo en la unidad de terapia intensiva. Tengamos en cuenta, esto también queremos recordarlo cada tanto, que aquellas personas que estuvieron trabajando durante todo el 2020, en plena pandemia, en el servicio de salud, tanto privado como público. Es la misma que está trabajando en este 2021, algunos prácticamente sin descanso, algunos trabajando incansablemente durante horas de corrido y sin tener siquiera horas de descanso, como lo decíamos. Y es fundamental, es fundamental el hecho de que los cuidemos nosotros a ellos también, porque como decíamos, son las mismas personas y que llega un momento de agotamiento, tanto físico como mental, que también los perjudica. También hemos perdido a personas en el sistema de salud, producto de estar trabajando incansablemente en esta pandemia. Si bien los números continúan bajando en Argentina, que es una buena noticia, el pedido que se hace a nivel salud de nación provincial, y por supuesto nosotros adherimos y queremos llegar al otro lado, es continuar cuidando para evitar que se sature el sistema sanitario de la provincia y del país. Por último, Tierra del Fuego figura en estas últimas 24 horas con un total de 38 casos positivos. Bien, bien, es un número que va variando, va variando. Hubo días que tuvimos menos, hubo días que tuvimos más. Recordemos que en el último parte semanal el número descendió, pero muy poquito. Necesitamos que continúe descendiendo, porque esto va de la mano, recordemos, con lo que mencionamos a nivel nacional. Si bajan los números, también baja la cantidad de personas que terminan en terapia intensiva, baja el número de fallecidos. Es toda una cadena y cada uno de nosotros somos un eslabón fundamental para poder continuar bajando los casos en la provincia y en el país. Vamos a pasar ahora al monitor público de vacunación, que también es un repaso que hacemos todos los días y tenemos que decir que la cantidad de vacunas que tenemos distribuidas dentro de la Argentina pasó los 25 millones. Estamos hablando de 25 millones 40 mil 593. aplicadas 21 millones 310 mil 26, de las cuales corresponden a las personas que ya tienen una dosis 17 millones 106 mil 617, ahí lo tenemos en pantalla, y personas que ya tienen dos dosis 4 millones 203 mil 409. Obviamente que hay un número por ahí... De diferencia, ¿no? Claro, mucha diferencia de personas que tienen una dosis a las que tienen dos dosis. Por eso era que hablábamos tanto de esto que se estaba esperando que llegue la segunda dosis. Exacto. En el caso de Tierra del Fuego, ya que estamos con las vacunas, dosis distribuidas, pasamos las 100 mil. Estamos hablando de 102 mil 653 dosis. Veníamos el 90 y pico, bueno, con el último arribo y la última distribución de vacunas, pasamos las 100 mil y estamos en 102 mil. Aplicadas van 88 mil 550. Personas con una dosis 68 mil 866 y personas que ya tienen las dos dosis 19 mil 684. Un número que respecto a esta de la segunda dosis va creciendo, pero muy de a poco. Porque, bueno, volvemos a repetir, es la dosis que por ahí está faltando. Tal cual, tal cual. Bueno, ayer tuve la posibilidad de hablar con la Ministra de Salud, Judith Yiglio, en la edición central de TVP Noticias y hablábamos acerca de este tema, precisamente de la llegada de la segunda dosis. Lo habíamos dicho nosotros en este programa, lo habíamos anticipado. A partir de la próxima semana estaría comenzando a fabricarse el segundo componente, como así también estarían llegando segundo componente de Sputnik B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que van a ser más vacunas para todas las provincias, incluida Tierra del Fuego. Y por otro lado, la importancia de tener en cuenta que se van a comenzar a fabricar. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Si la próxima semana comienzan a fabricarse las dosis de Sputnik B, no quiere decir que la próxima semana se van a estar aplicando. ¿Por qué lo decimos? Porque quizá lo vi yo en medios nacionales, lo viste vos, la semana que viene habría segundas dosis. No, no, no. Vamos a ser claros en esto. Habría segundas dosis que estarían en proceso de aprobación, lo cual llevaría una o dos semanas y después la aplicación. Esto es lo mismo que pasó con la fabricación de las primeras dosis. Se decía que para fines de junio ya iba a haber primeras dosis de Sputnik B, pero esto no quiere decir que ya se están distribuyendo. Son dos cosas diferentes. ¿Para qué? Para no generar falsa expectativa. Es decir, no va a ser la semana que viene, quizá va a ser la otra. Va a haber, sí, va a haber. Se van a fabricar, se van a fabricar. Pero hay un proceso desde la fabricación hasta el momento en el cual se inocula, que son dos tiempos diferentes. A ver, continuando con los datos del monitor público de vacunación, vos lo decías, Flaco, casi 27 millones de dosis fueron recibidas ya en nuestro país. Estamos hablando de un número muy alto, por suerte es un número muy alto, y se volvió a batir un récord, en este caso, de la cantidad de dosis que se han aplicado en estos días. Te cuento, en un día se han aplicado más de 800.000 dosis en todo el país. Estamos hablando de casi un palo de dosis. Es un número fuerte. Porque si seguimos con este ritmo, vamos a estar muy pronto, y esperemos que así sea realmente, toda la población que así lo decida, recordá que esto es voluntario, vacunada. Lo cual genera que los casos, por ejemplo, de coronavirus no deriven, en terapia intensiva, por ejemplo, ni en decesos, que es un dato fundamental que estamos mencionando. A ver, hasta el momento, como lo decíamos, tenemos casi 27 millones de dosis recibidas. Te cuento más o menos cómo se distribuyeron. Estamos hablando de 27 millones de vacunas con la llegada de este último millón 100 de la Sputnik V. A ver, tenemos, ya te digo, 8 millones, 410.643, ya se aplicaron en todo el país en la última semana. O sea, un número altísimo, un número altísimo, al menos así lo está mencionando Telam. Y si esto da lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, del récord de vacunación en los últimos días. Insistimos, si se sigue, si se sigue a este ritmo, si se puede llegar a mantener este ritmo, estaríamos en los próximos meses todos vacunados, al menos con una dosis. ¿De cuáles vacunas? Bueno, estamos hablando de más de 11 millones que corresponden a Sputnik V entre el componente 1 y componente 2. El dato importante del componente 2, hay casi 2 millones, que ese es el más esperado. Sí, ese es el más esperado. 6 millones de Sinopharm, 580.000 de AstraZeneca de Covigid, casi 2 millones de AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y más de 7 millones de AstraZeneca y Oxford, cuyo principio activo, recordemos, fue fabricado en nuestro país. Así que de esta manera se avanza, de esta manera se avanza, y es un panorama, si se quiere, alentador, teniendo en cuenta que se vienen, si se quiere, rompiendo récords semanales y diarios en lo que respecta a la cantidad de vacunación en todo el país. En Tierra del Fuego, puntualmente, lo venimos diciendo esto, la totalidad del grupo, la población objetivo, fue vacunada, que incluye, recordemos, mayores, personas mayores, recordemos también personas con factores de riesgo, docentes, personal de seguridad, estamos hablando también de embarazadas, con o sin embarazo de riesgo, y mayores de 35, hasta ahora, 35. Y la población objetivo es aquella persona que se inscribió, por lo tanto, si vos querés pertenecer a este grupo, simplemente tenés que inscribirte, y ahora enseguida vamos a pasar a esto. Pero fundamental, todas las personas que se han inscrito, hasta el momento, han sido vacunadas, y se continúa vacunando en Tierra del Fuego. Exactamente, y tenemos que dar la noticia, obviamente, que se comenzó con las personas de 30 años en adelante, o sea, personas nacidas en 1991. Exactamente. Esto comenzó ahora, es algo nuevo, y esto está muy ligado, a medida que se va vacunando, se va bajando el rango etario. Exacto. Y eso es también una muy buena noticia, porque en su momento, cuando estábamos en personas de 55, 60 años, uno decía, ¿cuánto va a faltar para las personas más jóvenes? La bisagra fue aproximadamente a los 45 años. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos, che, ya están vacunando a 45? Y de ahí bajó rápido. Y ahí empezó a bajar muy rápido. Exactamente, empezó a bajar muy rápido. A ver, un dato de Nación, respecto a la vacunación, se dice que bajó el nivel de vacunación en las provincias. No es el caso de Tierra del Fuego, en donde se continúa vacunando, a medida que van llegando, precisamente las dosis. O sea, que estamos desde ese lugar bien, según lo que mencionaron en el día de ayer, luego de esta visita, recordemos que realizaron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación a Ushuaia, Tolwin y Río Grande. Otra de las cosas que remarcaron, que también queremos tener en cuenta, porque desde acá es el reconocimiento al personal de la salud, que muchas veces uno puede decir, bueno, pero es su trabajo. Pero hay muchas maneras de hacer el trabajo. Vos podés hacerlo de la manera de cumplir, pero también podés dar un poco más. Y esto fue lo que reconocieron las autoridades de Nación, diciendo que el trato, el trato que hay hacia las personas que van a vacunarse, realmente es ejemplar para el resto de las provincias. Así que desde acá, nosotros siempre lo decimos, no hace falta que vengan a decirlo desde afuera, pero es lindo, es lindo este reconocimiento, porque son personas que están trabajando y muchos, desde el momento en el cual se comenzó a vacunar y cada vez más exigidos, porque a medida que llegan las vacunas es que se va vacunando. En un momento nosotros decíamos, ¿por qué son tan pocas las horas de vacunación? ¿O por qué tan pocos los días? Bueno, porque no había vacunas. Hoy, y a medida que avanza la llegada, el arribo de vacunas a la provincia, es que están cada vez más exigidos y cada vez más exigidos incluso no han bajado el nivel humano, que esa es la otra parte que decíamos ayer, fundamental. Sí, obviamente que es fundamental. Vamos a pasarles el dato de cómo se pueden inscribir las personas de 30 años en adelante. Esto también incluye a personas de 35, de 40, de 45, de 50. Todos pueden inscribirse, todos los que tengan, no tengan factores de riesgo, ¿no? Exacto. Porque este caso es para los de 30, la noticia, pero los... Sin factores de riesgo. Claro, los que no se inscribieron también lo pueden hacer en la página vacunate.tierradelfuego.gov.ar. Paralelamente, se sigue vacunando y se sigue aceptando la inscripción de personas con factores de riesgo que estén dentro de los 18 años y los 59. pero ellos lo tienen que hacer a otra página. La página es tierradelfuego.gov.ar barra vacuna tdf. También continúa la vacunación para las embarazadas. Exactamente, con y sin factor de riesgo. Estamos hablando para toda Tierra del Fuego pero tienen un número de teléfono para poder sacar su turno. ¿Sí? En el caso de Río Grande el número de teléfono es 2964-49-3429. En el caso de Ushuaia es el 2901-6040-75 y en el caso de Tolwin en el vacunatorio. Es presencial directamente se presentan directamente en el vacunatorio. Todo esto son avances muy buenos que tenemos porque creo que volvemos a repetir lo mismo de siempre la vacuna es parte de la solución. Sí, 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 son las alternativas que existen. Alternativa que recordemos fue pedida en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud y bajada hacia los Ministerios de Salud. En este caso el pedido era vacunar a la gente siempre dentro de su voluntad y por otro lado cuidarse. Es decir, hay algo que vos podés hacer y hay algo que tienen que garantizarte desde el Estado. Bueno, se están dando las dos cosas en este momento así que es fundamental tener en cuenta de qué manera podés hacerlo vos acá en la provincia. Esto de manera virtual, también de manera presencial. De manera presencial también se puede realizar con este nuevo plan estratégico de vacunación donde vos podés acercarte en el caso de Río Grande de lunes a viernes al Hospital Regional Río Grande que funciona de 10 a 14 funciona. Podés ir, te acercás y podés gestionar tu turno para la vacuna. Esa es la idea que por ahí las personas que no pueden acceder a internet o tener el celular o algo por el estilo y también poder hacer alguna consulta porque las personas que están ahí son profesionales y te van a saber contestar muchas preguntas. Repito, en el Hospital de Río Grande de 10 a 14 y en la anónima que está en San Martín 553 el horario es de 17 a 21 Ahora pasamos a Ushuaia en Ushuaia también en el Hospital Regional de Ushuaia es de lunes a viernes de 10 a 14 y en la anónima y en el shopping Paseo del Fuego es de 17 a 21 horas son las opciones que tenés para poder inscribirte y poder sacar tu turno para poder vacunarte pero estamos hablando de las personas que se van a dar la primera dosis las personas que se dieron la primera dosis tienen que esperar a que los llamen para darse la segunda no es que ahí podés ir a inscribirte para darte la segunda solamente es para darse la primera dosis exacto y que se están dando las segundas dosis también en este caso la Sputnik es la más esperada porque es la primera que comenzó a aplicarse bueno hay un número que es bajo si bien de Sputnik ven en este momento ¿no es cierto Placo? de vacunas claro claro es un número o sea lo que se está esperando todos están esperando pero el número por ejemplo de Tierra del Fuego estamos hablando que hay 19.684 personas que se la dieron y respecto a ayer se dieron 19 bien o sea ese es el número que por ahí nosotros llevamos más cortito para saber cómo va creciendo la vacunación con la segunda dosis pero recordemos también que cuando arrancó este plan estratégico de vacunación era así como se venía vacunando también quizá muy lento claro entonces hay que esperar a que se tome el ritmo como decíamos de lo que es el componente 2 y mientras tanto lo que piden las autoridades sanitarias es tener un poco de paciencia en paralelo que desde a nivel argentina y a nivel nacional se está viendo la posibilidad también de poder combinar las dosis así que únicamente es un poco más de paciencia porque además recordá que con una primera dosis si vos ya comenzás ya comenzás a inmunizarte en contra del coronavirus de no tener ningún tipo de protección pasás a tener algo de protección que está por encima del 70% con una primera dosis que no es un número bajo es un número si se quiere bastante alto y algo algo fundamental que decimos respecto a la vacunación que se está pidiendo a nivel salud es que si vos presentás algún tipo de síntoma de coronavirus sobre todo ahora en el invierno que por ahí se mezclan un poquito los síntomas que no te presentes a vacunarte no vas a perder tu turno no vas a perder tu vacuna simplemente lo que vas a hacer es extenderlo un par de días para cuando vos te sientas bien es fundamental estar bien en cuanto a salud física y salud mental al momento de vacunarte ¿para qué? bueno básicamente para que los anticuerpos se generen de manera natural de manera normal y de manera positiva y que no termines con síntomas peores digamos que te termine como se dice de voltear este virus así que fundamental esto ¿no es cierto? en caso de tener algún tipo de síntoma no presentarte a vacunar simplemente comunicarte también al 107 plantear tu situación para que después puedan reprogramarte el turno bien y hablando de todo este tema tenemos que agregar que se continúan haciendo los hisopados en el caso de hoy se está realizando queda media hora porque comenzó a las 12 del mediodía y termina ahora en un ratito a las 14 en el gimnasio de la margen sur en Wonska 490 si estás cerca si tenés dudas podés ir a hacértelo después continúa la semana que viene pero hablamos de lo que se está haciendo en el día de hoy en Río Grande el único lugar el día de hoy es en la margen sur en Ushuaia sí hay más opciones ¿por qué? porque de lunes a viernes se está realizando para personas asintomáticas en el centro modular sanitario de 15.30 a 17.30 horas esto está en la avenida Maipú y Fadul también funciona los días feriados y en el caso de las personas con síntomas con previo turno del 107 lo pueden realizar primero llamando al 107 te dan el turno y te van a decir que vayas al gimnasio de la escuela número 15 que este gimnasio funciona de lunes a sábados a partir de las 8 de la mañana pero recordamos llamando al 107 ¿por qué? porque el 107 es el teléfono directo y ideal para las personas cuando tienen algún síntoma bueno volvemos a repetir te atienden personas que están preparadas entonces primero y principal te van a preguntar cuáles son los síntomas podés mezclarlo o confundirte con algún resfrío a eso hay que agregarle otros síntomas más y bueno en el caso que sea necesario te van a dar el turno para ir a hacer el hisopado y te van a enviar al gimnasio de la escuela número 15 bien perfecto bueno nosotros estamos cerrando este primer bloque en donde contamos un poco acerca de la situación a nivel país a nivel provincia esta información que mencionábamos respecto a la visita de las autoridades autoridades sanitarias de Nación a Tierra del Fuego al menos a mí me lleva a la reflexión que se está trabajando muy bien que están haciendo un esfuerzo muy grande los trabajadores de la salud sobre todo los profesionales de la salud que están encargados de hacer los hisopados que están encargados de hacer los testeos en general que están encargados de vacunar porque bueno fue precisamente la mirada que tienen desde acá una vez más reconocerlos a ellos por todo el trabajo que vienen haciendo fundamental fundamental para poder llevar adelante como decíamos este plan estratégico de vacunación reconocer el trabajo que se da de manera articulada entre los municipios y el gobierno porque cuando se trata de salud para la gente tiene que ser así es necesario que sea así y reconocer también el trabajo que venís realizando vos del otro lado ahí respetando esos protocolos teniendo en cuenta qué cosas se pueden hacer qué cosas no se pueden hacer nosotros en el final del programa vamos a recordar nuevamente cuáles son las restricciones y cuáles son las flexibilizaciones que se dieron para la provincia de Tierra del Fuego hasta el 9 de julio teniendo en cuenta que comienza un fin de semana que comienza la temporada de invierno acá en la provincia entonces queremos que vos también estés informado siempre nosotros creemos que vos actúas de buena fe que cuando cometés un error es porque no lo sabes entonces es responsabilidad nuestra poder hacerte llegar qué cosas se pueden hacer en qué horario y qué cosas no para que después no pases un mal momento y no termine pasando esto que ha ocurrido en otras ocasiones que los casos aumentan si aumentan los casos producto de la desinformación bien momento de hacer nuestra primera pausa pero tenemos mucho más en agenda así que quedate que ya volvemos estamos de vuelta nos quedamos hasta las 3 de la tarde tenemos un montón de temas en agenda y vamos a hablar de algo que se viene mañana ni más ni menos se conmemora el día nacional del locutor este 3 como cada 3 de julio en realidad y la propuesta desde hace ya varios años es una radio abierta estamos en este caso con el locutor con el profesor y el organizador el señor Miguel Vázquez de mi parte aparte un amigo de la casa Miguel como te va bienvenido como estamos muy buenas tardes para vos Darío para Gustavo para toda la audiencia realmente muy bien esperando este 3 de julio día del locutor para volver a estar haciendo una radio abierta como lo hemos venido haciendo ya varios años atrás este sería el octavo programa que estamos llevando a cabo con la presencia de muchísimos locutores de la ciudad la idea es amalgamar todas estas voces que se escuchan en distintos medios de comunicación y juntos estar haciendo radio que es lo que nos gusta trabajar con nuestra voz y poder compartir no solamente entre nosotros sino también obviamente con toda la audiencia de la ciudad mañana vamos a estar de 10 a 13 en Estación del Siglo en el 105.3 gracias a la gentileza de Oscar Ibáñez y déjame también agradecer que en años anteriores hemos podido estar en Radio FM del Pueblo gracias a su titular también José Anrulo Quiroga muchos amigos de muchísimo tiempo así que para ellos va a dar nuestro agradecimiento por permitirnos festejar de esta manera bien respondió absolutamente a todas las preguntas como buen locutor gracias Miguel no mentira mentira contanos un poco a ver lo sabemos pero por ahí para el que no lo conoce por qué nace esta idea de festejar y poner en la radio abierta el día del locutor justamente porque por ahí no se revaloriza mucho la función del locutor y está todo un poquito mezclado en cuanto a la función de lo que es el periodista en sí el trabajador de un medio de comunicación pero el locutor cumple un rol fundamental y específico dentro de lo que es una radio o lo que es una televisión entonces dijimos bueno vamos a revalorizar un poco esta labor esta profesión de locutor y vamos a hacer este pequeño festejo este pequeño homenaje haciendo justamente lo que nos gusta como decíamos una radio abierta y así nos podemos juntar voces que nos escuchamos por ahí durante todo el año y nos vemos muy poco entonces este es un lugar de encuentro obviamente que ahora con pandemia vamos a estar un poco limitados vamos a poder estar solamente tres locutores en el estudio más un operador más cuatro personas más esperando en el hall de entrada para hacer el recambio no vamos a estar todos los locutores juntos hemos dividido por horario esta tarde vamos a estar pasándoles a los locutores que se han inscrito el horario en que le toca justamente su momentito de radio así que agradecerles a todos aquellos que siempre responden en forma positiva para estar y bueno otros que obviamente por el tema de la pandemia no pueden arriesgarse lo van a hacer vía telefónica como el caso de Estela Marile de Ema de Mingo Gutiérrez de Juanjo de Grati y un locutor que yo nunca tuve la oportunidad de entrevistarme ni de escuchar tampoco pero que es uno de los locutores que hizo de historia en la ciudad de Rio Grande en Radio Internacional me refiero a Rubén Ramírez que hacía un programa que creo que se llamaba La Mejor Música para la Mejor Noche o algo así así que él nos va a contar un poco su historia también es la primera vez que lo voy a poder entrevistar y tenerlo en radio así que todas estas voces se van a ir sumando y quizás otras voces otros saludos también a través de los teléfonos de la radio Miguel Gustavo te habla otro de tus admiradores podríamos decir contanos qué es lo que van a estar haciendo los locutores en el turno que les toque van a estar contando un poco su historia de cómo vienen llevando esta pasión que por ahí tienen los locutores ¿qué tal Gustavo? un gusto enorme poder dialogar contigo a través de este medio sí, justamente como lo decís es juntarnos contar anécdotas contar cuál es el sentimiento de radio mezclar esas primeras voces de otro tiempo como en el caso mío porque yo soy una persona más grande con estas nuevas voces que se van sumando en el éter de la ciudad como es por ejemplo si bien hace un par de años que ya está y es un excelente locutor como Darío Medina otros locutores más jóvenes que están tomando espacios dentro de lo que son los medios de comunicación dentro de lo que son las radios y un poco también nosotros nutrirnos de lo que están haciendo ellos porque obviamente también esta pandemia ha venido a generar un poco más de uso de la tecnología de ayornarnos a otros métodos de comunicación y entre todos bueno vamos a ir contando nosotros nuestras experiencias de radios y este nuevo modo de hacer radio muchas anécdotas hay para compartir así que esta es la idea hacer justamente radio de la manera que nos gusta y contando todo lo que hemos vivido a lo largo de los años y lo que se está viviendo y lo que se viene justamente en este medio de comunicación bien algo algo que vos marcabas el valor no es cierto del trabajo del locutor que muchas veces es confundido con el del periodista con el del comunicador está bueno poder remarcar esto también no es cierto que hay locutores que se dedican a la radio está el locutor que se dedica a lo que es la grabación artística de la locución tenés otros que trabajan en televisión tenés los que trabajan en el protocolo no es cierto en actos protocolares y tenés los que hacen absolutamente de todo a mí me gustaría que cuentes un poquito la anécdota vos tenés mucha experiencia sobre todo en lo que es comunicación institucional y como locutor de protocolo cuando vino el presidente Néstor Kirchner y le tuviste que hacer bajar un cambio en pleno acto del 2 de abril no sé si te acordás de eso Miguel sí justamente como vos bien lo recalcás el locutor tiene que estar en distintas áreas y por ahí vos que cursaste la carrera sabes que te van preparando para distintas áreas pero en la locución institucional por ahí no está tan marcado el hecho de indicarte por qué camino vas viendo la locución institucional quizás es un poco se aprende a través del ejercicio de la profesión y vas tomando estos pequeños tips que son llamativos y lo que vos te referís cuando vino el presidente de la nación Néstor Kirchner a la ciudad para una vigilia del 2 de abril trajo su locutora oficial obviamente ella tiene que hacer la parte formal oficial que dice bueno hace su ingreso al monumento los caídos de Malvinas el presidente después se dio media vuelta y me dijo Miguel seguí vos porque yo no tengo ni idea qué más sigue bueno entonces yo empecé a hablar y claro el expresidente Néstor Kirchner era muy carismático era muy de saludar a la gente estaba como en una fiesta saludando él aparte estaba en un pequeño palco muy poquito más elevado que la gente entonces yo tuve que empezar a llevar mi speech a un lugar para que él se diera cuenta que estábamos viviendo un momento que no era justamente el que él estaba marcando con esta idiosincrasia de ser saludador y amigo de todo el mundo y demás así que una persona también muy atenta porque escuchó lo que estaba diciendo el locutor en este caso que me tocaba hacerlo a mí estaba agachado mirando a la gente se dio media vuelta miró al locutor hizo una seña y se ubicó en el lugar ¿qué le dijiste? esto quizás la gente común no lo toma en cuenta pero son las cosas que uno tiene que ir haciendo si no tiene que ser más duro y más directo como en el caso de que alguna vigilia también cuando se estaban retirando las banderas de ceremonia todavía las autoridades y todos los que estaban en esa parte se empezaron a saludar y empezaron a hablar y demás y tuve que marcar que el acto no había terminado que teníamos que todavía brindarle el respeto a las banderas de ceremonia entonces bueno después vendrá el vuelto de que te dicen por qué dijiste esto que nosotros gracias a Dios nunca tuve ese inconveniente porque uno está marcando las cosas reales de lo que tiene que ser un acto protocolar en sí entonces bueno ahí la figura del locutor toma un poco más de relevancia pero si bien yo digo que el locutor en esos casos tiene que ser como un árbitro de fútbol mientras más desapercibido pasa es porque mejor se desarrolló el juego y si el locutor no es la estrella y pasa desapercibido en un acto es que justamente hizo las cosas bien totalmente totalmente ¿qué le dijiste? no me acuerdo bien cómo fue lo que le dijiste al presidente en ese momento porque eso está fuera de guion esa es la parte que hay que explicar que eso está fuera de guion y lo tenés ahí cara a cara es como un momento en donde tenés que imponer de manera si se quiere respetuosa obviamente pero te tenés que imponer claro justamente hacer mención a cuál es el espíritu del acto que era un acto conmemorativo en relación a los caídos en Malvinas que es un acto en el que no solamente los veteranos sino toda la ciudadanía todo el pueblo se juntaba para rendirle honor a los caídos en Malvinas y también a los veteranos de la guerra que volvieron y que no era una fiesta sino era un acto conmemorativo solemne y en donde teníamos que cuidar nuestro lugar teníamos que cuidar nuestro modo de manifestarnos y demás bueno eso fue a grandes rasgos lo que le dije y que lo entendió perfectamente está muy bien bueno Miguel entonces la invitación es para mañana a partir de la hora 10 y hasta las 13 en estación del siglo acá en el 105.3 en estaciondelsiclo.net es para que lo puedan escuchar desde cualquier parte del mundo contanos un poco quienes vamos a estar porque yo ya me incluí obviamente bueno vos ya te inscribiste obviamente y te agradezco porque estas estos llamados y no es con la participación de los locutores no tiene sentido así que le agradezco a aquellos locutores que se están sumando como te decía va a estar bueno entre las nuevas voces Nahuel Girard va a estar Marita Ojeda va a estar Fernando Varela va a estar Lorena Uribe Armando Cabral Pilar Domínguez Gabriela Bercier bueno Charlie Conde Darío Gabaldo bueno hay muchas voces que van a estar Lorena Vera bueno y otras que van a salir obviamente por teléfono como te decía así que es más o menos creo que vamos a estar entre las 15 y 20 voces que se van a poder escuchar a lo largo de estas 3 horas haciendo el recambio pertinente Dubilo Uribe también un amigo desde hace mucho tiempo y que también pertenece a la televisión pública así que va a ser realmente un placer poder compartir con todos e invitamos a la gente que quiera escucharnos de 10 a 13 va a poder escuchar cada 15 o 20 minutos va a haber recambio de voces y bueno también Leda Soto obviamente que es una gran voz de nuestra ciudad de Radio Nacional por ahí me voy acordando algunos nombres así que pero un ramillete de voces nuevas y antiguas que vamos a estar festejando en nuestro día el día del locutor que lindo Miguel que bueno entonces mañana será entonces este encuentro me están pidiendo acá un speech rapidito de tiempo comunitario en la televisión pública en Canal 13 te acordás lo podés tirar porque ese recuerdo siempre siempre bueno me trae a la memoria lo que lo que hacías vos era la presentación del noticiero bueno en un momento era tiempo comunitario y en otro momento fue proyección municipal que eran los dos programas de televisión en el cual estuve en Canal 13 justamente llevando adelante el noticiero municipal y había esos speech que antes era bueno en su momento fue Río Grande avanza y en otro era Río Grande un compromiso de todos que maestro más o menos los speech que había en esos momentos en las distintas intendencias en las que tuve participación que maestro cuantos recuerdos Miguel muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana entonces si nos escuchamos un abrazo grande muchísimas gracias a ustedes los esperamos y gracias por este momentito de televisión un abrazo enorme para todos ustedes para toda la gente del canal realmente los considero a todos muy amigos muchas gracias por esto un abrazo hablamos con Miguel Vázquez entonces en relación a esta conmemoración del día del locutor que se realiza en la ciudad de Río Grande con una radio abierta mañana sábado de 10 a 13 horas en estación del ciclo muy interesante y nosotros tenemos que cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de deporte como el otro día ya anunciábamos que este fin de semana se viene específicamente el domingo una prueba de atletismo se está preparando el mountain bike porque el próximo 11 de julio se va a estar corriendo la segunda fecha de una competencia de mountain bike en parejas edición invierno ya se están tomando inscripciones esto lo está realizando el Toranza Bike de Tolwin que está a cargo de Marcos Toranza los que se quieran inscribir lo pueden hacer al 2964 58 55 87 16 y están abiertas las inscripciones hasta el 9 de julio categorías damas mixtos cadetes juveniles elite master A B C y D promocionales y fat bike esto va a ser en el camping de la estancia La Pampa en un circuito que tiene 5 kilómetros y van a dar 7 vueltas a este circuito así que bueno una actividad que regresa después de haber estado parada un tiempo recordamos que ya lo habíamos anunciado de que tuvieron esta sanción por cumplir los protocolos bueno se volvió a activar y bueno este fin de semana regresa el atletismo y el próximo fin de semana el 11 vuelve el mountain bike en esta oportunidad al corazón de la isla a estancia La Pampa donde va a estar esta competencia en pareja así que bueno recordemos que fueron de las actividades que más gente sumaron en la época de pandemia ni hablar tuvimos competencias de ciclismo con muchísimos inscriptos y siempre que se hacen son muchos los inscriptos y esta por ahí esta que es en parejas por ahí gusta mucho también así que seguramente que va a tener muchos participantes en esta ocasión el Toranza Bike Toluwe buenísimo bueno tenemos que hacer la segunda pausa nosotros estamos en agenda nos quedamos hasta las 3 te invitamos a que te quedes tenemos mucha data más para compartir mucha información hoy si se quiere del ámbito social de actividades que se vienen para los próximos días en la provincia de Tierra del Fuego pausa y ya venimos bueno hablamos de aplicaciones y en este caso lo tenemos al señor Nacho Gómez como le va bienvenido como anda usted muy pero muy buenas tardes y bueno saludar por supuesto también a todos los televidentes de la gente de la televisión pública ayer estábamos hablando un poquito de las aplicaciones y bueno le habíamos pedido esta tarea no es cierto porque hay algunos padres que les interesó obviamente decir ah puedo regalarle un celular a mi hijo y a la vez mantener el control de las horas que permanece conectado a donde accede a donde no bueno tenemos esa aplicación una de esas aplicaciones tenemos una de esas aplicaciones y vamos a ir con una oficial de una empresa realmente muy pero muy conocida estamos hablando del gigante internet de Google que también tiene esta herramienta para los padres justamente para instalar tanto en el dispositivo que le van a regalar a ese chico a esa chica o a ese adolescente y también obviamente lo tienen que instalar en su dispositivo móvil estamos hablando de Google Family Link Google Family Link así se llama esta aplicación que es totalmente gratis es una herramienta oficial de Google y la pueden encontrar tanto en el Play Store de los sistemas operativos Android o también en los teléfonos celulares de la marca Apple como les decía es totalmente gratis repitamos Google Family Link es el que está ahí Google Family Link ese es el nombre de la aplicación control parental en los dispositivos móviles lo primero que tienen que hacer cuando descargan esta aplicación es tener en cuenta que se debe descargar en ambos dispositivos como les decía en el del padre y en el del hijo bien luego cuando se inicia sesión se vinculan automáticamente a través de una conexión de red wifi para que queden vinculados justamente los sistemas eso es lo primordial para poder utilizar la aplicación y ahora vamos a comentarles cuáles son esas posibilidades que tenemos con esta herramienta oficial de Google que funciona como control parental lo primero que podés hacer es administrar las aplicaciones que puede usar vos si querés le podés negar el acceso por ejemplo a Instagram por más que descargue la aplicación Instagram dentro de su dispositivo el acceso lo tiene totalmente negado y así con cualquier otra aplicación que vos selecciones pasamos también de lo que son las aplicaciones también a una guía de su actividad vamos a tener también un registro de cuál es su actividad dentro de cada aplicación que utiliza pasando también a otras recomendaciones que nos brinda esta misma aplicación no solamente nos deja controlar justamente la actividad del joven o del niño monitoreando sino también nos recomienda cuáles serían algunas aplicaciones hechas por profesionales justamente para las diferentes edades para los más chiquititos bueno te recomiendo esta aplicación este juego que está bueno porque es interactivo y puede llegar a aprender diferentes cosas utilizándola y así también bueno con chicos o chicas más grandes y también lo más importante es que te permite controlar el tiempo que puede utilizar el dispositivo móvil vos si querés podés poner un límite si no querés que lo utilice más de 4 horas al día bueno podés poner que el teléfono ese chico o esa chica lo utilice solamente 4 horas al día y como comentaba también el día de ayer si querés que la hora límite en el día sean las 23 horas o las 22 horas porque ya es muy de noche y hay que descansar para el otro día bueno podés poner ese límite diario también para que el teléfono se bloquee automáticamente y justamente bueno lo pueda reutilizar a partir de las 9 de la mañana por ejemplo nosotros se puede controlar absolutamente todo esto todos estos parámetros desde nuestro teléfono celular vinculando esta aplicación Google Family Link en el teléfono celular de nuestro hijo de nuestra hija no solamente se puede generar un solo usuario sino si tenés 2, 3 hijos también podés generar justamente varios vínculos para vos desde tu teléfono controlar justamente todo el grupo familiar claro vamos porque esto es una problemática realmente que hay que reconocerla y va más allá de la edad de la familia tiene que ver más bien con una cuestión cultural que estamos viviendo y precisamente con el uso de los celulares lo hablamos ayer ¿no? sí, lo hablábamos ayer ¿cómo hacés vos para decirle a tu hijo que está mal utilizar el celular cuando tenés todo el día celular en la mano? claro, es verdad uno tiene que empezar a darle el ejemplo no solamente con las palabras porque si después nuestras acciones son totalmente distintas bueno el chico siendo más chico todavía no entiende absolutamente nada lo confundís y bueno lo que uno quiere enseñar ese mensaje no llega algo que quería agregar también es que además se puede saber cuál es la ubicación podemos solicitarle a nuestro hijo o a nuestra hija si es que se va de casa bueno tener mantenida activada la ubicación para que nosotros bueno podamos saber dónde te encontrás y acá quiero hacer un punto aparte porque si bien justamente es una aplicación de control parental me parece desde mi punto de vista lo estoy diciendo que el uso excesivo justamente de esta aplicación no es correcto porque para mí lo más importante es llegar a generar un vínculo de confianza con nuestro hijo o con nuestra hija si bien podemos tener esta aplicación instalada en el teléfono celular está bien para poner límites bueno mira después de las 23 horas no hace falta es muy tarde o utilizas mucho el teléfono celular vamos a bajar un poco vamos a reducir un poco la utilización de tu teléfono para esas cosas está bien pero tampoco para atravesar esa barrera que el chico se sienta permanentemente observado vigilado porque el efecto puede ser totalmente contraproducente lo más importante es generar un vínculo de confianza con nuestro hijo le decís vamos a instalar esta aplicación en el teléfono por este y por tal motivo la realidad no es para estar permanentemente vigilándote sino para tener un control un control básico para que no utilices tanto el teléfono y para por ahí saber por donde andas si es que te vas de casa pero ya atravesar esa barrera de estar viendo todos sus mensajes de Whatsapp entrometerse en sus redes sociales me parece que ahí ya hay un límite en el cual no hay que acceder no caer en el extremo esto puede llegar a ser paliativo correctivo en casos puntuales y sobre todo con los más chiquitos marcar límites sobre todo con los más chicos porque quizá vos tenés un hijo de cuatro años y decís no me parece una barbaridad regalarle un celular a un hijo de cuatro años bueno quizá lo que te permite esto es que él tenga se maneje de manera libre con su dispositivo y todo lo que implica ¿no es cierto? el hecho de cuidarlo y utilizar porque no nos olvidemos no nos olvidemos Nacho que esto nace también entre la necesidad de algunos padres cuando el celular es un elemento de trabajo como lo es para la mayoría de las personas y lo que pasó en el día de ayer que hablábamos este niño que lo que hizo fue generar una deuda de mil ochocientos dólares mil ochocientos dólares por comprar accesorios en un videojuego en una aplicación exactamente y creo que darle también un celular muchos estarán de acuerdo muchos estarán en contra hay diferentes posiciones algunos que ven como que darle un celular a tu hijo también es brindarle cierta libertad tecnológica pero como vos decís Nacho esto no te excluye de ser responsable sobre el cuidado de tu hijo una vez que te convertís en amigo de tu hijo le estás negando un padre o una madre y una vez que te convertís en el vigilador de tu hijo a través de una de una aplicación en este caso también le estás negando un papá y una mamá que tienen que tener un vínculo claro por eso tener en claro el concepto y el objetivo principal de esta aplicación no es estar vigilándolo constantemente sino tener un control y marcar los límites claros sobre todo con los más chicos como decías ya cuando son más grandes adolescentes es mucho más complicado es mucho más difícil seguramente van a odiar que tengan instalada esta aplicación pero ahí está en uno explicarles el porqué y no entrometerse en lo que ya pasa a ser la vida personal de tu hijo porque en definitiva es otra persona puede ser tu hijo pero vos no sos dueño de esa persona aparte Nacho no nos olvidemos ya en la adolescencia que vos le controles el celular no te va a garantizar absolutamente nada porque van a encontrar los medios y esto esto lo hablábamos me acuerdo en su momento con Hernán Navarro que es el presidente de grooming argentina y decía prohibirle el acceso a la tecnología a tu hijo es el peor error que podés cometer ¿por qué? porque cuando ellos tienen la intención clara de lo que quieren van a encontrar el mecanismo y van a lograr comunicarse y acceder a lo que quieran a través de un familiar a través de un amigo a través de un ciber o lo que sea entonces esto que vos marcás me parece fundamental y que tiene que ver con más allá de la aplicación mantener el vínculo de confianza por supuesto es lo más importante vínculo de confianza entre padre madre hijo e hija me encanta Nacho muchas gracias muchas gracias a ustedes buen fin igualmente vamos ahora a cambiar de tema en este caso tenemos que hablar nuevamente de una situación que se vivió en la ciudad de Río Grande lo marcamos lo hablamos con especialistas porque nos parece un tema fundamental y sobre todo en esta época del año nos referimos al invierno nos referimos al hecho de que volvemos a encender ese calorama ese calefactor esa calefacción en general que quizá durante el verano no era necesario hoy volvemos a hacerlo ¿qué pasó? bueno nuevamente una madre y sus dos hijas se intoxicaron con monóxido de carbono en este caso fueron trasladadas a Ushuaia para ser tratadas en una cámara hiperbárica la situación se dio se dio en este caso alrededor de las 17.30 cuando efectivos concurrieron a una vivienda ubicada de una vivienda de la ciudad de Río Grande en la margen sur dialogaron en este caso con la propietaria quien en ese momento se encontraba descompensada y manifestó que su pareja había trasladado a sus dos hijas menores al hospital regional Río Grande al parecer lo que observaron es presencia de monóxido de carbono en el lugar estamos hablando de equipos que están quemando mal que no tienen la ventilación correspondiente y que así como lo decía recuerdo un spot publicitario que me pareció muy pero muy acertado mientras más puertas y ventanas cerrás mejor es para este asesino porque es invisible con estudios después se pudo ver precisamente con peritaje se pudo ver que había exceso de monóxido de carbono en el lugar pero más allá de este caso particular a lo que queremos llegar como siempre lo decimos en esta época del año es fundamental incluso con la necesidad que hay de no ahorrar en estas cosas de tomar los recaudos posibles de llamar a un matriculado un gasista matriculado para que pueda ver la situación de tu casa en cuanto a cómo están quemando los equipos que vos tenés para calefaccionarte días atrás te acordás que hablábamos claro exactamente y estamos hablando específicamente de caloramas termotanques la misma cocina a veces uno piensa que está quemando bien y el color no es el correcto o por ahí si tenés si sentís algún olor raro dentro de la casa por más que sabemos que el gas es por ahí inoloro tiene un producto para poder sentirlo pero bueno llamar al gasista matriculado y que revise los instrumentos porque bueno es el momento donde más se utiliza y donde más riesgo corremos ni hablar de dejar por ahí cosas para secar arriba del calorama que también eso en muchas oportunidades ha traído incendios y es lo que por ahí a veces tratamos de que recuerden de que esas precauciones hay que tenerlas y principalmente esto de hacerle un service cada tanto a los artefactos porque por más que uno lo vea que es nuevo por ahí después de quemar mucho tiempo mal necesita un service exactamente recordá algo que recomendaban desde Defensa Civil era que tengas en cuenta esto la limpieza de estos elementos que usamos para calefaccionar elementos a gas y por otro lado tener en cuenta que la cocina y el horno son precisamente para cocción y no para calefacción los equipos están preparados para ser utilizados una hora dos horas como máximo que es el tiempo que vos tardás en cocinar algo no están habilitados para calefaccionar y en paralelo a todo esto el hecho de mantener los lugares ventilados hoy lo decíamos ¿no es cierto? y siempre lo venimos diciendo en relación a la cuestión COVID ventilación cruzada de los espacios esto se aplica también porque hace que el aire se termine renovando se renueve de manera constante y baje el nivel de riesgo pero fundamental fundamental comunicarte con un gasista matriculado que va a saber indicarte qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer muchas veces uno busca ahorrar tengo un amigo que lo puede hacer lo puedo hacer yo porque es una pavada estas cosas pueden terminar y pueden terminar o sea terminan mal terminan mal y hay datos de todo esto la mayoría de las veces se da ¿por qué? bueno por falta de información por inconsciencia y por el error humano básicamente entonces a seguir trabajando en esto en la prevención para evitar que continúen pasando estos casos que se multiplican sobre todo en la época de invierno insistimos cuando vos volvés a encender esos elementos a gas que quizá tuviste apagado durante todo el mes de verano cambiando un poquito de tema y retomando a lo que hablábamos al principio de que inició la temporada invernal y relacionado a esto tenemos que decir que se duplicaron la cantidad de vuelos que van a llegar y salir desde Ushuaia estábamos hablando de que hasta el momento había 10 vuelos semanales bueno anunciaron que van a ser 21 vuelos semanales Buenos Aires Ushuaia Ushuaia Buenos Aires y también a esto se le suman 3 vuelos semanales por eso tenemos que decir que van a llegar a 24 que son vuelos conexión 3 veces por semana con el Calafate esto está dentro de esto que comienza el invierno la temporada de invierno vacaciones de invierno y bueno una forma de fomentar el turismo claro no nos olvidemos de eso tenés más posibilidades de elecciones obviamente que estamos hablando de Ushuaia en Río Grande se mantienen los vuelos como tenemos hasta el momento pero bueno Ushuaia de tener 10 semanales pasa a tener 21 ahora y la opción es 24 con los de Calafate también buenísimo buenísimo porque Ushuaia a ver recordemos esta parte ¿no es cierto? a nivel nacional lo que se busca es fomentar por supuesto el turismo interno dijimos la idea es que no que no ingresen extranjeros la idea es trabajar el turismo interno bueno una de las maneras de fomentarlo es generando generando estas conexiones aéreas que ya son bajas en la provincia 24 es un número que quizá lo eleva un poco más pero bueno se busca esto precisamente que las personas puedan llegar a la provincia y con todos con todos los como se dice con todas las cosas que hay para hacer en el invierno teniendo en cuenta que hoy 2 de julio comienza la temporada turística con la apertura del Cerro Castor acá en Tierra del Puebo así que bueno una buena noticia en principios esperemos que esto también se pueda hablar desde la ciudad de Río Grande porque esto recordemos que es gestión que se lleva adelante por parte del gobierno pero también de los municipios de Ushuaia en el caso de Walter Boto Matías Rodríguez como senador nacional por la buena relación que hay con el gobierno nacional sería también muy bueno que se pueda aplicar a la ciudad de Río Grande en donde también solicitamos y necesitamos que haya más vuelos para las personas que tienen familiares acá que quieran llegar para el que quiera salir es necesario es necesario mantener la conexión aérea nosotros también volamos exacto no sé si estamos hablando de que tenemos en Río Grande no sé si me equivoco si son dos o tres tres semanales claro hay una diferencia importante de 24 a 3 y después uno por ahí llama la atención obviamente de que cuando uno va a ver los valores de los pasajes hay una diferencia importante de los valores por Ushuaia a los valores por Río Grande es mucho más caro Río Grande y todavía no podemos encontrar a alguien que nos explique el por qué si los kilómetros son casi los mismos al contrario si vamos a la realidad Ushuaia está más lejos pero sale más caro viajar de Río Grande a Buenos Aires que viajar de Ushuaia a Buenos Aires sí, sí, sí tal cual bueno eso es gestión ni más ni menos que gestión como lo decíamos y se da en el marco de los 100 años de Río Grande que quizá hay gente que quiere volver en este año a ver cómo se encuentra su ciudad que quizá dejó en el momento de jubilar o tuvo la posibilidad de viajar o algunos que quieren traer también a sus familiares para que puedan venir teniendo en cuenta que venimos de un año en el cual se ha hecho muy difícil poder viajar así que bueno 24 vuelos va a tener Ushuaia entonces en esta temporada de invierno 2021 vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos porque tenemos mucho más en agenda ya venimos estamos de vuelta ya ante último bloque de esta última edición de la semana en agenda con muchos temas y bueno muchas cosas que se vienen también para la próxima semana flaco y que tienen que ver con lo cultural y es mucho claro que sí es mucho y por eso queremos presentarles porque hay un grupo denominado Sogueros Fueguinos que se van a estar presentando desde el próximo 5 de julio y estamos hablando de que va a ser en el Virginia Choquintel en el museo y obviamente que para que nos cuente un poco cómo va a ser esta muestra vamos a charlar directamente con uno de los que va a estar presente en esta muestra estamos hablando de Juan Alvistur lo vamos a saludar buenas tardes Juan Gustavo Siglioni Darío Medina te saludan buenas tardes ¿cómo le va? muy bien muy bien Juan queríamos que nos cuentes un poquito cómo va a ser esta muestra esta segunda muestra que van a realizar en estos días bueno mirá te cuento más o menos cómo nace esto en noviembre del 2019 se le ocurre la idea a la compañera Tatiana Gesaga y Adrián Ledesma de reunirse con la señora Alejandra Rosel ella es la directora del salón de arte del museo marítimo de Ushuaia y proponerle por qué no juntar sogueros de acá de Tierra del Fuego digamos para hacer una muestra o una exposición a nivel provincial para que la comunidad la provincia o turistas también se enteren de que acá en la isla digamos en la provincia hay sogueros como también hay en el norte claro desde ese día Tatiana y Adrián se dedicaron a hablar a un compañero a otro a otro y así nos fuimos juntando con la grata noticia de que ellos habían arreglado ya la primera expo para marzo del 2020 en el museo de Ushuaia bien y esa se llevó a cabo en Ushuaia se llevó a cabo la primera expo en marzo del 2020 y la segunda exposición se hizo también en el museo marítimo de Ushuaia en marzo y abril del 2021 de este año ajá bien y de ahí quedamos de acuerdo hablando con gente del museo de acá y todo que podíamos tener un lugar para el aniversario de Río Grande de los 100 años de Río Grande y llegamos a la conclusión de que nos dieron un lugar del 5 al 31 acá en el museo Virginia Choquintel de la calle El Verde y 555 buenísimo Juan y cuántos van a ser los expositores cuántos van a ser los que están dentro de este grupo de Sogueros Foguinos mira dentro de este grupo hoy somos 24 personas incluyendo una nena de 9 años que también hace soguería es la hija de Franco Pérez un muchacho de Ushuaia Soguero también y bueno tenemos más que como dice una compañera más que para hablar tenemos para ofrecer que la gente vaya y vea la cantidad de trabajo que hay y tenemos tres categorías nosotros de trabajo tenemos la soga Soguería fina sería lo que lleva un caballo en un desfile las mejores pilchas que usa la gente de campo para un desfile eso sería Soguería fina bien que incluye las riendas todo lo que es bozal bozal cabresto todo después tenemos sogas de trabajo que es lo mismo pero es lo que la persona de campo usa todos los días digamos y tenemos la otra categoría que se llama urbana que es donde estamos incluidos mi señora y yo y un par de compañeros más que va más billeteras llaveros tintos y todo ese tipo de trabajo bien este trabajo es un trabajo muy artesanal Juan esto vos lo traes de familia o lo empezaste a hacer de hace poco yo empecé o sea yo me me crié en el campo y todo pero con el tema de la sobería ahora he empezado hace 6 años 7 años siempre vi trabajar pero no me llamaba la atención y pero hay compañeros que nacieron trabajando el cuero porque es muy complicado trabajarlo puedo decir desde la extracción del cuero hasta todo el proceso y el trabajo terminado es muchísimo trabajo lo que lleva claro si uno ve por ahí a veces la terminación en una vaina en un en un cuchillo y por ahí por ahí uno ve el gran trabajo que hacen pero no sabemos cuánto es el tiempo que les lleva poder realizar ese trabajo claro eso eso es lo que se muestra también ahora en la expo van a ver en el stand que tenemos nosotros desde que el cuero es recién extraído digamos todo el proceso que lleva hay muchísimos hoy hay mucha gente que trabaja con máquinas digamos pero la mayoría de los que están en el grupo nuestro trabajan todo a la vieja usanza digamos del sobado del cuero la sacada de tiento las costuras por eso sería bueno invitar a toda la la población que pueda ir a ver el trabajo que demanda y lo que lo que lleva el trabajo terminado claro sí obviamente unos trabajos muy muy lindos Juan contanos cómo se van a distribuir para ser parte de esta muestra o tienen lugar para estar todos no tenemos un un stand digamos un lugar donde tenemos el stand de todos los expositores tenemos todos los trabajos juntos en un stand y cada trabajo tiene un cartelito que dice el número de contacto el nombre del sobero por si alguien quiere contactarlo por algún trabajo por alguna consulta o lo que sea y nos iremos distribuyendo dos o tres por día o uno por día según la necesidad que tengamos nosotros igual porque la mayoría lo hace por hobby o por entretenimiento y tenemos otro trabajo afuera igual buenísimo Juan te queremos agradecer por tu contacto por explicarnos todo esto y obviamente que vamos a estar tratando de ir a ver estos lindos trabajos que hacen muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que nos dieron e invitar a toda la gente nada más que seguramente va a haber algo que le interese o algo lindo que no haya visto o que piensa que solamente se hace en el norte bien buenísimo Juan te mandamos un abrazo que tengas buenas tardes un abrazo para ustedes buenas tardes gracias bien una actividad artesanal podemos decirlo porque por ahí no se ve muy seguido estas personas que hacen estos trabajos tal cual porque hay mucho trabajo mano de obra mucho trabajo que lleva mucho tiempo manejar y tratar el cuero es algo que por ahí en muchos casos viene de familia y está muy ligado a la gente de campo totalmente y algo que él decía ¿no es cierto? que la gente de la provincia tenga en cuenta que este trabajo también se realiza acá muchos mandan a pedir al norte y con todo lo que implica por bueno es una cuestión de desconocimiento bueno van a tener la posibilidad durante el mes de julio visitando el museo Virginia Choquintel para conocer ¿no es cierto? el trabajo de los hogueros este trabajo que como vos decías es artesanal y que si bien tiene una base con gente del ámbito rural está para todos los públicos porque viste que él mencionaba las categorías el urbano por ejemplo es lo que usamos nosotros lo que usamos todos que tiene que ver con cintos con billeteras y demás artículos de cuero así que una linda posibilidad realmente ni siquiera le voy a ser sincero yo no conocía la palabra soguero no sabía uno por ahí a qué dice bueno son artesanos bueno puntualmente ellos son sogueros y vamos a poder verlos desde el 5 entonces hasta el 31 de julio en el museo Virginia Choquintel ahora vamos a cambiar de tema y vamos a darte la noticia que mañana vas a poder ver futsal en la pantalla de la televisión pública fueguina porque vamos a estar transmitiendo desde las 13.30 horas esta final de la copa argentina en este caso va a ser futsal femenino se va a estar jugando mañana desde las 13.30 y se van a enfrentar capones contra club mercantil esto va a ser en el gimnasio de camioneros denominado el gigante del sur mañana 13.30 horas pero esto no es todo porque este es el partido de ida y el próximo fin de semana se viene el partido de vuelta que va a ser acá en río grande en el gimnasio de la margen sur a las 14 horas pero bueno mañana 13.30 por la televisión pública fueguina vas a poder disfrutar del futsal femenino en esta final de la copa argentina perfecto tenemos que hacer una nueva pausa ahora si la última pausa en esta edición de viernes en agenda quedate porque al regreso vamos a estar hablando de más información más temas que luego se van a ampliar seguramente en contacto o en la edición central de noticiero pero también vamos a contarte al menos cómo están las medidas para la provincia para este fin de semana insistimos hay que continuar cuidándose y para eso es importante tener toda la información oficial última pausa ya venimos bueno último bloque vamos a hablar de actividades que se vienen en el marco de los 100 años de la ciudad de Río Grande estamos a muy pocos días a muy poquitos días próximo 11 cumplimos este primer centenario estos primeros jóvenes 100 años y bueno hay muchas actividades para compartir en este caso en relación como lo decíamos al cumple a ver ayer en el día ayer por la tarde en el polideportivo Carlos Margalot se realizó precisamente la presentación por parte de autoridades municipales de lo que va a ocurrir durante durante todos estos días son varias las actividades flaco para sí son varias las actividades y la idea es tratar de extenderlas hasta diciembre sí que la idea es tener este cierre de actividades con una gran fiesta popular sí que va a contar con la participación de muchos artistas de la ciudad y de renombre nacional dentro de lo que por ahí ya venimos diciendo como por ejemplo la película el disco el álbum el libro el videojuego cada una de todas esas cosas que por ahí con el paso de los días fuimos nombrándolos como principales podríamos decir todas son importantes pero el 11 de julio es el día donde se festeja el aniversario dentro de eso tenemos que hablar de la película que es una película hecha por el rompehielos que está dirigida por Manuel Fernández Arroyo el libro de la ciudad que está producido por Mingo Gutiérrez y Esteban Rodríguez el disco de Centenario también que es una de las cosas que venimos nombrando hace mucho tiempo con muchas bandas locales y un disco que por ahí más de unos estamos esperándolo como para poder tenerlo porque sabemos que tenemos muy buenos músicos en Río Grande y va a ser una forma de recopilar lo mejor en un solo lugar y va a ser este disco exactamente estamos a la espera de esto también y otro de los anuncios que se realizó tiene que ver con el Río Grande se prende este evento que se hace todos los años en el marco precisamente del cumple del Río Grande y del cual se suman por supuesto muchos comercios de la ciudad ¿qué se hacen? bueno básicamente descuentos se hacen intervenciones en las vidrieras intervenciones artísticas la verdad una muy buena propuesta hasta el momento hay más de 60 inscriptos más de 60 comercios inscriptos el lunes el lunes vamos a estar ampliando acerca de este tema lo que sí tenés que saber es que se va a llevar adelante del 7 al 19 de julio y que por primera vez se hace de manera gratuita completamente gratuita para los comerciantes más de 60 hasta el momento sin importar el rubro y todavía pueden seguir inscribiéndose los comerciantes tienen que en este caso contactarse precisamente con la cámara de comercio para poder participar de la décima segunda edición del Río Grande se prende a ver algo fundamental y que una vez más termina impulsando impulsando el consumo que es importantísimo para poder reactivar muchos de los comercios que insistimos con esto han sido bastante golpeados en la última época teniendo en cuenta la situación de cuarentena por la pandemia y que de esta manera este año van a poder participar del Río Grande se prende de manera gratuita así que esto por supuesto se ve después reflejado en que nosotros como consumidores podamos ir y tener buenos buenos precios ofertas en el marco del cumpleaños de Río Grande también podés entrar para asesorarte o buscar la forma de inscribirte al Facebook de Río Grande se prende donde por ahí nosotros sacamos la información de que la fecha va a ser del 7 al 21 de julio así que bueno una buena propuesta para los comercios que quieran ser parte de este evento que es un evento que ya lleva 12 ediciones y ha funcionado muy bien porque en muchas oportunidades los mismos comerciantes lo piden porque es la posibilidad que ellos tienen de ampliar sus ventas totalmente tenemos más actividades ¿no es cierto? siempre hablando en el marco de lo cultural y teniendo en cuenta el fin de semana flaco claro que sí dentro de las actividades que tenemos en la agenda semanal de cultura de tierra del fuego tenemos que hablar de dentro de los festejos de 100 años 100 artistas una escénica House of Cra la primera house de artistas drag de tierra del fuego que te invitan a su obra teatral que se llama bosque sos bosque sos bosque de bosque pero con esto del bosque sos símbolo de pregunta es una pregunta bosque sos el arte drag se hace presente en el centenario de Río Grande y quieren compartir su talento creando conciencia y respeto visibilizando a la comunidad LGBTQIA+. el lugar va a ser en el teatro tierra de tierra de teatro exactamente así en Schweizer 1335 el sábado 3 de julio a las 21 horas la capacidad es limitada con reserva anticipada podes reservar tu entrada en la página de cultura tierra del fuego o entrar a www.tierradelfuego.gov.ar bueno tenemos muchas actividades ¿no es cierto? muchas actividades para lo que se viene ¿no es cierto? y siempre hablando de estos 100 años de estos 100 años de Río Grande que en este caso se festejan y en toda la provincia con la participación de muchos de muchos artistas más ¿no es cierto Flaco? claro que sí porque anunciábamos ayer también de que el museo fue hino de arte inauguró y el primero de julio fue la inauguración obviamente la muestra Horizonte ¿sí? y estará abierta al público desde el viernes 2 desde hoy de las 10 a las 18 horas con visitas guiadas el 10 de julio a las 17 horas si querés reservar turno podés hacerlo comunicándote a el whatsapp 2964 57 67 00 repito porque seguramente no se entendió 2964 57 67 00 bueno más propuestas entonces en este caso desde el ámbito cultural hermoso el museo fue hino de arte muy lindo que haya realizado la reapertura tuve la posibilidad de estar por ahí todos los protocolos por supuesto asegurados para que vos puedas conocer cuáles son las propuestas culturales acá en Tierra del Fuego en general particularmente en River Grande que son muchas que son muchas y nosotros lo que buscamos desde acá es poder un poco difundirlas para que se visibilicen con todos los que estamos acá tenemos que hablar también de algo que se viene para Ushuaia tiene que ver en este caso con una disertación con un encuentro sobre cooperativismo fundamental en estas épocas hablan un poquito de la historia de lucha que se ve en el último tiempo en relación a las cooperativas de todo el país la invitación llega en este caso para todos los jóvenes para participar en cooperativismo historia de una lucha ayer y hoy y bueno está destinada sobre todo a lo que es las juventudes emprendedoras y las pequeñas cooperativas de la ciudad de River Grande ¿por qué en River Grande? bueno porque se va a estar realizando mañana mañana 3 de julio en el Polo Creativo precisamente de la capital Foguina que está en Gobernador Paz 836 en el horario de 17 a 19 horas y pensado sobre todo como una jornada para poder reflexionar acerca de la historia del cooperativismo en nuestro país muy interesante la historia del cooperativismo y van a estar compartiendo en este caso con personas que trabajan en cooperativas como por ejemplo Renacer teniendo en cuenta esto que es fundamental la primera palabra la palabra en persona digamos en primera persona la experiencia en sí de lo cual se nutren aquellos jóvenes emprendedores y cooperativistas que tenemos en la provincia que son muchos que siempre lo decimos son muchos y que por ahí necesitan conocer estas historias de vida de personas más experimentadas así que una buena posibilidad sí obviamente que sí tenemos que recordarte sí porque ya lo hablamos en su momento de estas nuevas disposiciones que se pusieron para toda la provincia que estaban desde el 26 de junio hasta el 9 de julio así que bueno para tener en cuenta cuáles fueron algunas de las que se flexibilizaron es para recordarte porque se viene el fin de semana la gente ya empieza a salir pero dentro de las que se flexibilizaron tenemos que decir que se permitieron las reuniones sociales en domicilios particulares con un máximo de 10 personas sí otra es las actividades deportivas al aire libre podrán practicarse sin límite de participantes esto al aire libre exactamente al aire libre fundamental a ver vamos con esas placas esto es para saber qué se puede seguir haciendo y qué no a ver son las últimas flexibilizaciones esto no es de hoy es de la semana pasada pero que se extiende hasta el 9 de julio para recordarlo también porque hay que tenerlo presente porque por ahí a veces sale alguna información que dice no se cambió pero no esto es lo oficial lo que todos tenemos que saber porque por eso lo hacemos para que estén informados y no se crean que si en facebook pusieron que se liberó no no se liberó nada se mantiene todo exactamente igual al cual bueno vamos de vuelta a ver se amplían las actividades en quinchos y salones anteriormente veíamos que las actividades al aire libre actividades deportivas al aire libre se podían hacer de manera normal si tenías pensado hacerlo el fin de semana vas a poder también hasta 30 personas hasta 30 personas bueno esto es quinchos y salones hasta 30 personas exactamente bien qué más tenemos tenemos la otra placa bueno respecto al horario continúa prohibida la circulación recordemos de 1 a 6 de la mañana también dicen las actividades económicas e industriales esto continúa igual pero es para el resto de la semana los locales gastronómicos restaurantes van a poder funcionar hasta la 1 con un tope de 10 comensales por mesa esto es fundamental y se va a aplicar también durante este fin de semana qué más tenemos respecto a medidas que se han tomado y que recordemos van hasta el próximo 9 de julio próximo 9 de julio los eventos religiosos el tope va a ser de 50 concurrentes bueno en el fin de semana se dan muchos eventos religiosos el máximo es 50 concurrentes también están permitidas esta también es para el fin de semana las actividades y excursiones turísticas en grupo mediante empresas habilitadas ¿por qué mediante empresas habilitadas? porque la empresa lo que te garantiza es la exigencia de que se cumpla el protocolo ni más ni menos que eso por último casinos deberán permanecer cerrados de 1 a 6 de la mañana esto también insistimos está prohibida la circulación de 1 a 6 de la mañana al igual que el fin de semana pasado y rige hasta el próximo 9 de julio ¿tenemos más placas? sí ahí está deliveries también lo mismo no funcionan los comercios de la 1 a la 6 por ende los deliveries no tienen trabajo en ese horario así que no está permitido que funcionen dentro de ese horario ¿qué más? tenemos ahí se permite la actividad la práctica recreativa en lugares cerrados con un máximo de 20 personas y bueno los gimnasios eventos religiosos cines recordemos que se pueden realizar continúa con actividades de una persona por cada 4 metros bien ¿qué es el protocolo? es el protocolo porque también eso se rige por los metros cuadrados que tiene el local bueno son protocolos que si vos vas a averiguar que querés ir a un gimnasio te van a decir cuántas son las personas que pueden estar te van a dar el turno que te corresponda bien no son nuevas medidas lo aclaramos no son nuevas medidas son las mismas medidas que rigen desde la semana pasada y que van hasta el 9 de julio pero ¿por qué te lo decimos? porque vimos mucho en redes sociales en comentarios de grupos de whatsapp que decían este fin de semana se flexibilizaría en este caso y se podría salir hasta las 3 de la mañana igual que los comercios etcétera etcétera no no hay información oficial de esto te lo decimos porque en el momento en el cual vos estés circulando a las 2 y media de la mañana por la calle y te detenga un control vos no vas a poder decirle yo pensé que ¿no? porque el hecho de desconocer no quiere decir que vos no tengas que cumplir la ley ¿no es cierto? entonces fundamental esto al menos hasta hoy 3 de la tarde estas son las medidas son las mismas que la semana pasada de todas maneras te invitamos a que a las 20 te sumes a la edición central de TVP Noticias y si hay alguna novedad te lo vamos a estar informando ahí ya en el final por supuesto tenemos que saludar 50 años del centro deportivo municipal aquí en la ciudad de Río Grande un aniversario más que válido ¿no es cierto? mirá lo que son esas imágenes flaco increíble qué lindo qué lindo qué lindo las personas que pudieron verlo ¿no? cuando se construía cuando cómo fue creciendo cómo fue creciendo y todas las personas que pasaron por ahí porque en su momento era el único lugar desde el año 1971 hasta no sé qué año no te voy a mentir pero en los primeros años era el único lugar en donde se podían realizar prácticas deportivas así que un abrazo grande para toda la gente que formó parte del centro deportivo para los que están formando parte ahora para los que pasaron y para toda la comunidad de Río Grande en fin porque es un cumpleaños al cual adherimos también estamos cumpliendo 50 años junto al centro deportivo municipal llegamos al final nos vamos rápidamente nos vamos ya viene en contacto cerramos esta semana con mucha información con mucha data que se va a ampliar en contacto y también en la edición central de noticiero como siempre flaco un placer y buen fin de para vos igualmente para vos y nos vemos la próxima semana un saludo grande para todos que tengan un buen fin de semana cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video.